Santos André Bustillo, quien se dedica a recoger botellas plásticas, hoy fue presentado a audiencia inicial por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este ciudadano ya estuvo recluido en el centro penal y allí aprendió a hacer algunas manualidades. Don Santos contó que estaba yendo a firmar al juzgado y a la vez aprovechaba para vender sus manualidades. Sí, ahí los traigo en el juzgado. ¿Afuera se ponen? Sí. O sea que trae más. Sí. ¿Y con eso usted ayuda a su familia? Sí. ¿Con eso se agencia? Sí, correcto. ¿De dónde es usted, don Santos? Yo en el Corpo. ¿Allá viene? Sí. ¿Y cuántos hijos tiene, don Santos? Cinco. Cinco. ¿Y ahorita que estuvo afuera, en qué estaba trabajando? Trabajaba en el mercado, en un puesto. ¿Y además recogiendo botellas? Sí, botellas. ¿Todos los días? Sí. Este ciudadano dijo que fue detenido cuando estaba junto a su esposa almorzando en un negocio de venta de pollos y que es injusto porque él no tenía ningún tipo de droga. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.